Que cuando adoras a Dios, todo va a ser cambiado y transformado. ¡Qué maravilloso que es encontrar y descubrir el poder secreto que tiene la adoración! Aprender a adorar no sólo cuando todo va bien, sino también cuando no sentimos que Dios está operando. Quiero decirte que eso activa la adoración de Dios. Hay veces que somos atacados por demonios, por personas o por situaciones. Hay personas que te hacen la guerra en el trabajo, hay personas que te hacen la guerra en cuestiones naturales, alguien simplemente que te quiere dañar. A veces la guerra viene porque te hicieron trabajo de brujería y vos sentís la opresión, que no te deja ni descansar, no te deja ni siquiera dormir. Cuando sentís que te están atacando, quiero decirte que cuando adoras a Dios, todo va a ser cambiado y transformado. Hay una historia en el Antiguo Testamento que es impresionante. Un rey de Israel, un rey del pueblo de Dios, es el rey Josafat, va a enfrentarse con tres ejércitos poderosos, los amonitas, los moabitas, los del monte de Seir, tres grupos enormes, como sabían que no podían enfrentarlos, se juntaron y vinieron. Y entonces Dios le dio instrucciones en el corazón a ese hombre. Y cuando salió a la batalla, armó su ejército y puso la infantería adelante y puso sus mejores guerreros y preparó todo para enfrentarlos. Pero delante del ejército iban los músicos, militarmente ilógico. No era el momento de cantar, no era el momento de ponerse a hablar de las cosas de Dios, eso era una guerra sangrienta. Y sin embargo, dice la palabra que él marchó con su ejército armado así, poniendo en primer lugar a los músicos que levantaban alabanza y adoración a Dios. Y ¿sabes qué sucedió? Dice, en el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, así dice la Biblia, el Señor emboscó a los amonitas, los moabitas y a los del monte de Seir que venían contra el pueblo de Dios y se enfrentaron unos contra otros y se destruyeron entre ellos, sin que los de Josafat pierdan gente. ¿Sabes lo que sucedió? La alabanza quebró el poder de aquellos que venían contra él. Quiero decirte que cuando estás siendo calumniado en la oficina o en la opinión pública, o cuando te están atacando con mentiras, la Biblia dice tranquilo, gozate, bienaventurados son cuando hablen toda clase de mentiras contra ustedes mintiendo, porque el galardón del cielo es grande sobre ustedes. Quiero decirte que cuando estés viviendo una situación como esa, simplemente, aunque sea bajito en tu corazón, levantá alabanzas al cielo y vas a ver la mano de Dios venciendo a tus enemigos sin que levantes un dedo, solo tus manos a Dios. Hay una canción que dice, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir como la paz de Dios y la unción de Dios viene sobre mí. El secreto de la alabanza es que aunque no lo sientas, sepas que Dios está ahí y lo alabes con tu corazón y con toda tu vida. Que Dios te bendiga.